Hacemos un pequeño repaso, como el que le daría yo a tu madre, por ejemplo. Como veis aquí tengo todas las estrellas y me faltarían estas de aquí. Estas cinco de aquí. ¿Cinco? Seis. Estas seis estrellas de aquí son las que me faltarían cuando me pase el mundo. Así que vámonos a continuar con la historia. ¿Vas a echar un trago de vodka? Rico vodka. En principio no necesitamos elegir una, ¿no? ¡Sé que puedo volar! Es que me huele a que puedo... ¡Ah! No salta en las paredes. Es como en el 3D. ¡Ah! No llego. Será saltando en estas porquerías. ¡La concha de tu madre! ¡Ah! 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 Vale, son coronavirus, por cierto, lo que estoy recogiendo. No sé si os dais cuenta. ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué cerca me ha ido! ¡Eh, eh, eh! ¡Boca la concha de tu madre! Esta pelota no se rompe. Ah, vale. A ver, ¿qué mierda hago contra ese pulpo? Que alguien me lo explique. ¡Bajá, guacho! ¡Bajá, cagón! ¡Bajá, cagón! Típico conejito que tienes que coger para entrar en los cuadros. ¡Andate! Ojo, Nintendo metiéndose en el fregado diciendo que la tierra es redonda, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Nintendo asumiendo que la tierra es redonda. Yo ahí no estoy viendo la tierra plana. Podemos hablar del tema si queréis, ¿eh? ¿Qué es esto? Easy pez, squeezy, lemon, sí, sí. ¡Ay, ay, ay, ay! Que no tan easy. ¡Eh, perro! ¿Qué pasa? De Mr. Magma. ¿Estuviste tú en el torneo? Mmm, no llego. ¡Eh, puta madre! Cae buena mierda. Pues no llego, pero ni de Blas. ¡Uh! A ver, como pasatiempo ya está muy guay, la verdad. Total. Si ya que te pones a jugar, pues al menos hablas con la gente. Vale. En principio, detrás de esto... ¡Ah, vale! Pensaba que me había caído en serio y digo, oye. ¡Hostia! ¿Y esto qué? Venga, ahora que estoy fuera de casa y tengo mala cobertura, claro. Disculpa, ¿me vos crees que nos caemos bien a trompadas, eh? ¿Puedo? ¡Ah! ¡Uy! ¡Adiós, mierda, roja! La madre. ¿Ahora de aquí? ¡Aroba! ¿Para dónde? ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me he caído, que me he caído, que me he caído, que me he caído! Vale. ¿Ahora de aquí? ¿Para dónde? ¡It was at this moment that he knew! ¡He fucked up! Se ha ido ir hacia... ¡Eh! ¿Esto es una energía luna? ¡Anda, la osa! ¡Ah, qué buena esta! Ese agujero tenía una pinta, ese agujero... ¿Is this real? ¡Ay, ay, ay! No he caído en eso, tío. No he caído... O sea, he caído encima de eso, pero no quería caer encima de eso. ¿Por qué no me he dado cuenta? Pues más maestro. Caballero. Déjame en paz. ¡Eh! ¡Diamantá! ¡Uh, perro! Se viene. Por si acaso. Mi mamá decía, por si acaso, destruyelo todo. Ojo, cuidado. Ojo el mojo picón. Ojo el... Ojo este. El bebé luchador. ¿Qué está pasando aquí? ¡Y no es puta! Ojo. ¿Ves? Este es el que te rompe las pelotas. Ojo. Espérate. Espérate, porque me he quedado loco en un momento. ¡Anda, la osa! Mira quién tenemos aquí. Con triple sombrero, su ese cosa. Señora, póngase sujetador, por favor. ¡Qué asco! ¡Ay! ¡Uy! Va a ser complicado, en verdad, ¿eh? Va a ser complicado. Vamos a mi género. ¿Os imagináis que...? Aquí está la voz. La voz. O el voz travesti. No asumo géneros, por favor. ¡Qué buen palo! Vale. Primera en la cara. Sí que es Carmen de Mayden. Sí que es Carmen de Mayden. Vale, hasta aquí bien. Hasta aquí fácil. Buenísimo. ¿Vamos? ¡No coño! ¡No coño, tío! Dos toques, dos toques, dos toques, dos toques. Uno y dos. ¡Perfecto! ¡Perfecto, perfecto! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uf! Me ha costado, ¿eh? Y con una vida. ¡Ojo! ¡Ojo la ranita! ¿Qué puedo hacer con...? ¡Déjame pa! La rana está. Ah, vale. La rana es de saltar. ¡Ulo! ¡Animal! A ver, a ver, a ver. ¡Ojo, cuidado aquí! ¡Ojo, cuidado aquí! Vamos a aparcar la rana. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Eh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Perfecto! No me habré hecho todas las energilunas, ¿eh? Porque con la tontería me he hecho once. Porque había como un inicio de cinemática o algo y ya que me pasó el juego, pues... ¡Hijo de mil putas! Me he equivocado. Quería ir hacia el otro lado, pero vale. Nada. ¡Hostia, el anillo! ¡Hostia! ¡Ojalá poder comprar ese anillo! ¡Ojalá poder! Todo el mundo con cara triste. ¡Bowser no es no! ¡Coño! Es que toda la saga de Mario con lo mismo, ¿eh? No entiende un no. ¡Ay, no! ¡Esta que ya me enfrentaría contra él! ¡No! ¡Un mundo extra! A ver, ¿cuál es la mecánica? ¿Sí? Y ahora, venite acá. ¡Ojo! Ya no me acordaba de esto. ¡Oh! ¡Eh! ¡Sí le he dado! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Le he dado! Ah, vale. Que ahora había varios. ¡Esto va a ser jodido! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! ¿Qué estoy viendo? ¡No, pete, pibe muy pelotudo! ¡Ay! Yo también, tío. A ver. ¡Uy! ¡Yepa! ¡Ojo! ¡Perfecto! Así, sí. Ya le pillé al rollo. ¡Pirro! ¡Coño, coño, coño! ¡Ahí está! ¡Qué buena, tío! ¡El posicionamiento! ¡Perro! ¡Eso sí ha sido reacción! ¡Eso sí ha sido reacción! Porque no me la esperaba. ¿Se viene? ¡El poder del amor y de la amistad! ¡Ay, qué puto! ¡Eh, bueno, bitch! Ya está. Yo me voy, ¿eh? Cuídate. ¿Qué te has pasado? 15 mundos para nada. ¿Y ahora qué, perro? ¿Y ahora qué? ¡Mancho tu madre! ¡Ay, la madre! ¡Capi! Que se derrumba. Pero, tío. ¿Una última pelea? No me jodas. ¿Estarán bien las chicas? Hombre, la tuya seguro. Es un fantasma. Dudo que le pase nada a un fantasma. Pero, 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 ¿y esto? ¡Ah! ¡Pero, perro! ¡Muera! ¡Buenísima! ¡Loco! ¡Ay, buenísima! Que ahora Mario le dices ¡Eh, olvidona! ¡Ay, Dios, buenísimo! ¿Querés que te la ponga? Se viene el trío. ¡Se viene el trío! ¡Ah, no! Que los deja tirados. ¡Hijo de mil putas! Es justo lo que estaba pensando, tío. Justo lo que estaba pensando. Pues nos pasemos el juego. El juego ha sido pasado. ¡Qué guay! ¡Pero! ¡Me toco! ¡Me toco! ¡Me toco! ¡Me toco! Chau chau.